Tienen en 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 porque tengo delante un florero vamos Fuck ¡Oh, tío! ¡Arrequitao! Vale, eso sí me daba si no lo activaba Eh, que el río no ha mandado mi correo Eh, vale, eso sí me da Ojalá ¡Hala, tío! ¡Mierda! ¡Uff! ¡Mierda! Vale Y así ya es un trabajo ¿Soplota? ¡No, tío! ¡Mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! Gracias por ver el video. Estas asco para monetizar. Mierda. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Joder! ¡Mierda! 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 Un juego difícil, un juego injusto, tío No puede ser que esté centrado en el hombre Y de repente tenga que quitarle el fijado Hacer así con la cámara para todos lados Con lo rápido que se mueve la cámara para ver si me viene una Fantástico, una gola menos Para ver si me viene un Sopla pijas, porque es que no tiene otro nombre Una bola de fuego De esas, tío Para que encima Para que me dé injustamente, tío, que no lo entiendo Te juro que no lo entiendo, tío Ahí lo tenía hecho Yo lo sé, tío Yo lo sé que lo tenía hecho Vale, muérete y bebe Bebe ya ¡Oh! ¡No! Eso es entre culpa mía y no Culpa mía no, porque no es justo que de repente Le haga un ataque cargado y de repente le haga ¡Bah! Le doy la vuelta a la espada, como que El que da la vuelta aún mata moscas ¿Sabes? Porque básicamente lo que está haciendo es matar a una mosca Porque es que de verdad estoy flipando De ahí A coger Y decir Vale Pues ¿Sabes que lo va a hacer? Porque ya me la ha hecho varias veces Y me ha matado varias veces así Sabía que podía De que cabía la posibilidad Pero no tenía estamina para rodar tampoco ¿Sabes? Está ocupado bebiendo No ¡No! ¡Que no lo he visto! ¡Payaso! ¡Dios! Está hasta la polla de Morir Es que no tenía resistencia para eso Lo único que me quedaba era La ciudad Por favor Beg다 Beg다 Beg por Beg다 Beg다 ¿Te molesta que te agobie o que? ¿Te molesta? Ahora, carga el arma A su vera A ver, tienes que tomar esa también ¿Te agobie? ¿Eh? ¿Te agobie aquí? ¿Para tu vera? ¿Joder puta? ¿Para una bola chaval? Mierda, la escuda Me da activar, pero luego te diga Me da Me da ¡Hasta luego, puta! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Cojones! ¡Uh! ¡Dragons Rhyo Rolemon! ¡Sí, señor! Y me ha matado encima la bola. Encima me ha matado. Me enfado, ¿eh? Me enfado. Y encima me da la basura el cartón. ¡Adiós! Como le tengo que volver a apagar. ¡Vamos! Y me tengo un tiro. ¡Uff! ¡Ah, Jesús! ¡La Virgen María y José! ¡Coño! ¡Hasta la polla ya! ¡Ay, Jesucristo, macho! ¡En vez, restores! ¡En vez, restores! ¡Adiós! ¡JESÚ JÓLEGA! Madre de José, sin pecado concedido a mí. ¿sale? Sin pecado concedido, amigo Sin pecado concedido Jesucristo Me pasé el jefe La puta que le parió Dejo el Dark Souls por un año, gente, lo siento Por el tren Dejo Dark Souls, también dejo YouTube Porque, bueno, si dejo Dark Souls, dejo YouTube ¿Eh? Es Cristo de la mente Me ha encantado el arma con fuego porque ya hay caminos, ¿sabes? Me cago en la puta que parió, tío Es increíble, ¿eh? Increíble Jesús Ay No sé cómo editaré esto, realmente, pero bueno Me da igual, ¿sabes? Coge el arma, sí, coge el arma ¿Me entiendes? ¡Madre mía! Entiendo la hoguera que a mí me van a ver ¡Oh, Cristo! Es que es que me voy a matar, digo, no, claro El tercer golpe, digo, que me mata aquí, como me mata esta vida Yo me tengo mentira Bueno, chavales, pues ya continuaremos el video Espero que os haya gustado, si os haces así, dadle like Comentaos a sus bolsillas, suscribíos si todavía no estáis, que deberíais Porque vamos Vaya combate más intenso Tenía las pelotillas en los huevos O sea, en los huevos, claro, sí, las pelotillas en los huevos Tenía las pelotas en la garganta Y bueno, pues Nada, chicos ¡Ay!